¿Quién es la máscara? Que manifestó, a Natalia Sosa ya no más le falta concursar en la próxima temporada de Pequeños Gigantes, esto para hacer alusión de que la cantante se presenta en todos los realities de Televisa, pues recordemos que también audicionó para La Voz México. Minutos más tarde, Natalia reaccionó a la publicación asegurando, y sé que no me tragas, corazón, pero a mí sí me dará gusto verte en donde tengas la oportunidad de expresarte, y aunque te cale, ambas extendemos la bandera del respeto y la igualdad, si sabes eso, ante esto las opiniones de los usuarios, pues hubo quien defendió a Natalia y quien también apoyó a Maca. Gracias por ver el video.